¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Yo aquí bastante contento porque como ustedes saben, a nivel de la resistencia a Japón venimos realizando una actividad que va a ser una rifa que pensamos realizarla el 31 de octubre, el día de la canción criolla para desarrollar nuestro espíritu de peruanidad, aquel espíritu que todos tenemos y que todos mantenemos respetuosamente y alegremente con nuestra costumbre, nuestra comida, nuestras cosas que nos hacen diferentes a los demás pero como les decía, hemos decidido realizar una actividad para el 31 de octubre y durante todo este mes de septiembre es que se van a ir recibiendo los donativos de la gente que simpatice con nuestra idea de mantener la democracia en el Perú, de mantener las libertades en el Perú con todas aquellas personas que simpatice con nuestras ideas para el evento que vamos a realizar inicialmente nos ofrecieron el primer día, en primera línea estuvieron la señora Angélica Chiquilla ofreciéndonos una deliciosa torta de tres leches y el señor Willy Chanito Montes, el famoso cantante aquí en Japón que nos ofreció también un pollo a la brasa la tercera persona que nos viene donando es una persona muy conocida y muy querida dentro de todas las personas que creemos en la democracia del Perú y que la queremos mantener me refiero a la señora Janet Yabiku la señora nos ha hecho llegar una caja con una serie de productos que ustedes van a poder ver que se va a sortear este día 31 de octubre de aquí a unos minutitos vamos a comenzar a ver todos los productos para que vean que lo manejamos todo con total transparencia y que estamos demostrando lo que nos han dado para poder llevar el sorteo a cabo de repente faltas tú, de repente tienes alguna manera de colaborar con nosotros con la resistencia para poder seguir fiscalizando y cuidando que la democracia en el Perú no desaparezca como institución ya tenemos la lamentable experiencia de Venezuela o de Cuba y no queremos generar lo mismo se han sumado a esta colaboración la academia, también una famosa academia de bailes aquí en Japón que se llama Tradición y Pasión que nos van a ofrecer algunos bailes de música peruana y vamos a poder contar con ellos para este evento que va a ser un gran evento un gran evento en el cual, como repito, necesitamos de tu colaboración queremos hacer también videos en vivo de distintas zonas de Japón y para eso te pedimos a ti si puedes colaborar porque es hora de poner las manos en acción ponernos en acción no se trata de mirar detrás de la cortina, por la ventana lo que viene sucediendo en el Perú se trata de tomar una posición los timoratos no sirven para nada y creemos que si tú crees realmente en la democracia puedes apoyarnos no necesariamente dándonos dinero o dándonos cosas sino puedes apoyarnos en el evento puedes apoyarnos con un baile, cantando todo aquello que puedas hacer de una u otra manera para aquellos que estén dispuestos de repente, por cuestión de tiempo a colaborar económicamente vamos a poner al final el número de la cuenta en la cual se va a registrar se van a bancarizar todos los donativos para poder realizar el sorteo no te olvides, faltas tú entonces pasemos a ver los regalos de la señora Janet Yabiko que como ustedes saben es una mujer muy muy activa es una mujer muy querida aquí en Japón y que viene también apoyando con las firmas para evitar el cambio de la constitución pero pasemos a ver los regalos para que ustedes sepan este 31 de octubre comprando un modesto ticket de mil yenes que te puedes llevar veámoslo no te olvides 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 como has podido ver son premios muy muy interesantes y queremos seguir haciendo crecer la posibilidad de entregar premios para tratar de que de repente todos los que participen del concurso se lleven algo es hora de tomar cartas en el asunto es hora de defender la democracia en el perú y apoyándonos a nosotros sabes que vas a lograr la resistencia de la el grupo más antiguo que ha estado ya desde las épocas de vizcarra cuidando de la democracia en el perú y que va a seguir haciéndolo y nosotros debemos dar nuestro apoyo muchas gracias a continuación dejo la cuenta bancaria por si alguien quisiera depositar y todo esto lo vamos a ir publicando porque todo tiene que ser con absoluta y total transparencia como hemos hecho ahora con los donativos que hasta el momento porque tenemos todo el mes de septiembre pero hasta el momento hemos recibido lo estamos publicando para que no quede la menor duda de que aquí no hay ningún interés mezquino sino el interés de defender a la patria porque los que amamos a la patria sabemos que todo lo demás es secundario salvo dios dios es el único que está por encima de dios muchas gracias amigos gracias la verdad que es bastante alentador ver que la gente está colaborando y esperamos juntar contigo también no te quedes mirando detrás la ventana sal sal al frente con nosotros gracias 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 ¡Gracias! ¡Gracias!